Voy a mil y no puedo parar Y no quiero controlar Mis deseos que apuntan los espíritus Caralitos de alrededor Voy a mil, pensando en lo suerte Tranquilícate No te asustes Mis vueltas se desgastan Tus pistas me despistan Fuerte Dime cuándo, cuándo Me quedaré quieta Ahora quiero En este momento Para mí Sigue el ritmo, Sarita Quiero ver esas palmas ¡Ese ritmo! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuerta! ¡Eso! En este momento para ti ¡Oh, oh!